¿Se acaba ya? Vuelvo a repetir, que esto se ha empezado, un auténtico placer, vengan, sí señor, un auténtico placer. Y ahora, como plazo fuerte para mí por lo menos, primero que presentar al cantante de uno de mis grupos favoritos, y esto no es drama, y es Aymar. ¡Sanarabá, Nostia! ¡Sanarabá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.